Maris, per frente, ¿no? Mira cómo ella analiza al farsante de Romé, porque Romé quería guerra con Lupillo, ¿no? ¿Quieres destruir la carrera de Lupillo? Pues vamos a ver, Romé, quién destruye la de quién. Escucha lo que dijo ella. Una pregunta, ¿tú dirías te amo con esta cara? Yo creo que no, definitivamente no. ¿Qué es lo que estamos buscando? Congruencia. Les juro que se supone que está llorando Romé, pero mira, está viendo al cielo como tratando de verse cada vez más guapo. Se toca la nariz, uno de los síntomas de la mentira, uno de los muchos, porque nada la garantiza, tiene que ver con este conjunto de gestos que se conoce como autocensura. Pero ven, ni siquiera se le ponen los ojos rojos, ni siquiera, hasta parece que va a contar un chiste que está coqueteando. Fíjate cómo la nariz se pone ligeramente roja. Sí, 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 ahorita como que se hizo, mira, cuando tú ves que la nariz se pone ligeramente roja, también está asociada con la mentira. Qué interesante. Y si quieres tu grafología, por favor, por favor, mándame tu letra. Todos mis datos están en mi perfil, mándame, por favor, por favor, por favor, la letra de la persona o la tuya, o vente a Grafo Café, o si quieres estudiar para perito en grafología, mándame un mensaje. Y seguimos con el video. Ay, perdón que se los diga, es que estoy estudiando, pero, claro, hay un estudio que cuando una persona se pone, está mintiendo, la temperatura corporal aumenta. Entonces aquí ve cómo la nariz se le pone ligeramente roja, y después, bueno, después él sigue diciendo que, pues que, es que, ojalá Dios quiera que no sea actor, porque está desperdiciando el tiempo en algo. Es muy malo, de verdad es malo comunicando. Me parece que como actor lo podría, y quiero ser muy respetuosa, pero si esto es actuado, tengo todo el derecho a dar mi expresión, y es muy malo. Vamos a seguir viendo. Pero ve cómo está coqueteando con la cámara, digo, nadie duda de su belleza, nadie duda de su galantería, entiendo perfectamente, pero ve qué contento está, se supone que está contando algo triste. Te amo, o sea, ¿ves en serio? ¿Tú dirías te amo con esta cara? Yo creo que no. O sea, ayer le está diciendo te amo, y tres días antes, atrás, le estaba diciendo que era un destructor, y que todo de que él se quería ir, era por estrategia para tener más voto, y para tener más popularidad. Y obviamente los familiares, la gente que le mueve las redes, a Romé, salieron con este comunicado, ponga fotos de Colage, a querernos dar Coco Watch, pero lo que no saben, que si Romé, ábrame pantalla nomás para contestar esto rapidito, perdón, señor director, que lo que los familiares de Romé no saben, y nos quisieron mandar este comunicado, dándonos Coco Watch, que porque Romé estudió filosofía, pues no saben que yo soy más perra, y estudié un doctorado en ciencias espirituales, en ciencias de la comunicación, en psicología inversa, y a nosotros no nos van a dar Coco Watch. Y quiero que escuchen, te voy a leer textualmente, lo que ellos quisieron, como para querer, porque se lo hicieron un pedazo a Romé con ese video, se lo están comiendo, en picadito en las redes sociales, porque nadie le cree, sus falsas lágrimas, que nunca le salieron de los ojos. Pantalla, fotos de Colage, por favor, dice, ¿qué es la empatía? Ay no, Coco Watchero. Dice, la capacidad de comprender, y compartir los sentimientos de los demás, la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva de otro, en vez de la nuestra. Ay, ¿a poco? No acostumbramos a dar explicaciones, obvio, porque se sienten los poderosos, se sienten que las últimas Coca-Cola del desierto, dicen los familiares de Romé, no acostumbramos a dar explicaciones, pero algo que siempre ha querido Romé, es darle a su público, yo no sé qué público, transparencia en su actuar, y con sus acciones humanas, acciones humanas, que están por los suelos. A todos los que han comentado sobre que Romé no llora, les compartimos una verdad, al fallecer la madre de Romé, debido al cáncer, queriéndonos dar Coco Watch, colgándose de algo tan profundo, de algo tan doloroso, señores, mamá de Romé, familia de Romé, gente que mueve las redes sociales de Romé, por favor, no jueguen con ese tipo de cosas tan delicadas, porque mi madre también murió de cáncer, y ustedes no saben lo que sufre una persona de cáncer, para que ustedes estén mandando un comunicado, queriendo manipular al público, con un dolor tan profundo, y con una enfermedad tan delicada como es el cáncer, no se los vamos a permitir, eso no, es ese evento que no algo sencillo para nadie, en Romé provocó que le costara mostrar su tristeza, y el dolor que puede llegar a sentir en el continente, en el llanto, sobre temas que verdaderamente le duelen, esta es una invitación, para los que han comentado algo negativo, pongan en práctica la empatía, y sean amables con los demás, exactamente, el que menos supo de empatía, fue tu hijo o su amigo, su primo o su hermano, con Lupio Rivera, pero que dijo Marifer Centeno, acerca de este comunicado, que mandó la familia de Rodrigo Romé, hoy estamos en perras, escuchemos, Dios mío, una cosa es no poder llorar, que además incluso está el síndrome del ojo seco, donde las personas no pueden llorar, y otra muy diferente, es no poder sentir dolor, imagínate que te diga, te extraño, qué triste estoy de que no estás, ay Dios mío, estoy súper triste, es que no puedo llorar, pero si puedo fingir que lloro, por favor, o sea, tampoco, o sea, somos muy inteligentes como sociedad, como para que, sí, una cosa es no poder llorar, por un tema fisiológico, y otra cosa, es no poder demostrar dolor, ahora, imagínate tú, que la persona es, dice que es este, histrión, es actor, no, bueno, pues estamos para dar de gritos, y llorar, lo digo con todo el respeto del mundo, porque las redes sociales permiten dar tu opinión, el mismo derecho que tú lo tienes, yo, pero, no lo sé Rick, no lo sé Rick, los quiero mucho. Manuelito, adelante, por favor, ¿qué opinas de todo esto? Para, para empezar, mi querido Ángel, este comunicado, en un inicio, lo encuentro, de una forma muy prepotente, el hecho de decir, no tenemos por qué, dar explicaciones, pero vamos a decir, se me hace tan absurdo, tan, tan, tan vacío, yo no sé quién hace este tipo de cosas, pero la persona que hace esto, no sé, o, o que les dice que lo hagan, o que ellos lo hacen, y luego después lo mandan a la familia, para que lo pongan, se me hace esta persona tan estúpida, y lo digo con todo el respeto, por no decirle peor, porque inmediatamente te das cuenta de la prepotencia, ¿no? y la arrogancia que hay, en un inicio, pero al mismo tiempo, como que se dan cuenta, y luego le quieren enderezar, y le quieren componer, no, metiendo a su mamá, que en paz descanse, y esta terrible enfermedad, como lo es el cáncer, ¿no? para causar como empatía, o causar lástima, o cosas así, y definitivamente se borre, lo que vimos ahí, en el video, ¿no? me parece algo muy absurdo, algo muy sucio, yo creo que Rome, no había necesidad, de que quisiera llorar, ni nada de ese tipo de porquería, ¿sabes? Pudo haberse presentado, perfectamente bien, sin la necesidad, de estar pujando, para llorar, el hipócrita, mentiroso, doble cara, Aragán, porque eso es lo que es, y haberlo dado, tal cual, no había como necesidad, de estar queriendo fingir lágrimas, ni nada de ese tipo de cosas, esto es un horror, definitivamente, y para eso, nos habla una experta, como lo es, Marifer Centeno, ¿no? que ella nos explica, paso a paso, todas las expresiones de él, y donde claramente, pues está fingiendo, ¿no? Yo lo veo igual, mi querido Ángel, creo que en el video, se ve que está como, ay, como más preocupado, por cómo salir más guapo, y hasta hace unas poses, y cosas así, ¿no? Qué hipócrita, y de igual manera, lo digo, qué hipócrita, también la gente, que apoya a este tipo, ¿no? Porque al buen entendedor, pocas palabras, ahora sí está plasmado, en un video, y con palabras, que también ponen, una historia pedorra, guanga, con prepotencia, de que no tienen por qué, dar explicaciones, sin embargo, que las van a dar, pues, ¿qué más prueba quieren? Adjunto a lo que acabamos de decir, ¿no? De cómo se expresaban, hace unos días atrás, y ahora, cómo se están expresando, de divasa, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas quieren? Exacto, o sea, aquí solamente quiero que se hagan, esta pregunta, a la gente doble moral, que vienen acá, a este canal, a dársela de doble moral, si no les gustan nuestras opinión, váyanse, de verdad, váyanse de aquí, no estén aquí, váyanse, váyanse, antes de que nuestra moderadora los bloquee, no queremos gente doble moralista aquí, si con cinco personas honestas, honestas, íntegras, que defienden la realidad, y la verdad, y que les van a defender la injusticia, con cinco personas, nos vamos a quedar, prefiero tener cinco personas, que levanten la voz, por la verdad, con la injusticia, a tener 300 doble moral hipócritas, en este programa, y el que no le guste, lo que digamos, que se vaya, que se vaya, porque nosotros no somos doble moral, ni somos hipócritas, así de sencillo. Ay, mi querido Ángel, pues es que sí, mira, porque de repente sí, causa como un poquito de frustración, el ver cómo, por más que les explicas con pruebas, con fax and receipt, imágenes, videos, audios, historias, un montón de cosas, al ver que cierta gente, porque no es toda, mi querido Ángel, déjame decirte, que afortunadamente, tenemos muchísimo apoyo, que está a favor de nuestras opiniones, todo eso son muy poquitos, los que se ponen intensos, y van como en contra, ¿no? Es frustrante de pronto, ver cómo, ni mostrándoles todo esto, mi querido Ángel, siguen con su campaña, ¿no? O sea, como que a huevo, le quieren poner a Lupillo, una etiqueta, ¿no? como un acosador de mujeres machistas, cuando realmente no lo es, ya les pusimos las 20 mil pruebas, les pusimos ejemplo, y siguen, y siguen, y siguen con lo mismo, a lo cual a mí me da a entender, que no es que realmente piensen, que es un machista, sino que ya es una campaña de desprestigio, para darle coco cuacha a la gente, lavarles el cerebro, y que empiecen a opinar, de, igual, erróneamente, ¿no? Como son los comentarios, que hemos visto, esa es una campaña definitivamente, de desprestigio, no sé quién la estará orquestando, pero de que hay alguien atrás, de esas campañas, hay alguien definitivamente. Exacto, pero tú sabes que el público, siempre es más poderoso, el público tiene la última palabra, y al público no lo puedes engañar, lo podrás engañar, en un momento, pero después, conforme van a ir, todo es cuestión de tiempo, mi querido Manuel, todo es cuestión de tiempo, y el tiempo nos dará la razón.